Hola cocineros y compañía, hoy se acerca una fecha muy importante, sí, el 17 de agosto, día del general San Martín. Para conmemorarlo vamos a hacer un plato típico de la región de Cuyo, de cual él fue gobernador. Mirá el videíto y chusmiemos qué le gustaba comer al general San Martín. ¿Qué comía el general San Martín? La gastronomía de la época en las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan estaban fuertemente marcadas por su agricultura y ganadería. En ese entonces se comían platos como las empanadas fritas, el tomaticamo, el charquicán, las tortillas al rescoldo, la masa morra y la ambrosía. Si bien el plato elegido por el general para alimentar a sus tropas durante el cruce de los grandes, fue el charquicán. Sus platos preferidos eran el asado, que casi siempre comía con un solo cubierto, el cuchillo, y el puchero. Solía comer de pie en la cocina, ya que para él la comida era un trámite. Era apasionado del café y para no herir el alma de sus soldados, a veces tomaba café en mate con bombilla, simulando su gusto por el mate. Luego de comer, dormía una siesta breve para luego continuar con su trabajo. Y en verano le gustaba pasear por las alamedas mendocinas junto a su mujer y degustar un helado, que ya en esa época existía, aunque parezca mentira. El plato de hoy es el tomaticán, que como bien indica su nombre, es un guisado a base de tomates. Este plato era consumido por los vendimiarios, la gente que cosecha la uva. Esto le permitía comer económicamente y de manera rápida para continuar con su ardua tarea. Desde lo personal, este plato me toca el corazoncito. Mi familia materna es Cuyana. Y a mi abuela le encantaba preparar este plato. Según cuentan, ya lo preparaba la tía de mi abuela, con 100 años, en el patio, en un bracero. Espero que les guste, que los disfruten tanto como yo y que sea un plato que les llena de mi vida. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. A lavarse las manos y a ponernos a trabajar. Para comenzar vamos a pelar los tomates. Para ello hacerle una cruz en la parte inferior del tomate. Colocalos en agua hirviendo unos minutos y luego pasalos a una fuente con agua fría. Colocamos un ratito y verás cómo sale sola la piel. Luego los vamos a cortar a la mitad y en cuartos para sacarles las semillas. Por último vamos a hacer un concasé de tomate. Es decir, cortarlos en cuadraditos pequeños. Lo más pequeño que puedas. A continuación vas a pelar las cebollas. Y la vas a cortar en juliana, bien finita. Lo más finita que puedas. Ahora prende el fuego, coloca la olla encima, agregale el aceite. Y cuando esté bien caliente, rehoga la cebolla. Agregale el ajo. Y cuando estén transparentes, agrega los cubitos de tomate. Revole bien. Y deja que todo empiece a cocinar. Si es necesario, agrega un chorrito de agua. Coloca orégano, sal, pimienta y el pimentón. Y mezcla bien para que larguen sus sabores. Cuando el tomate haya largado su jugo, agrega la cucharada de pan rallado para darle espesor a la preparación. A continuación rompe dos huevos y batílos bien para romper el lido. Agregalos a la preparación, revolviendo constantemente hasta que el huevo coagule. Deja unos minutos y cuando el huevo haya coagulado, nuestro guisado ya está listo para servir. Te recomiendo servirlo al toquecito que se cocina. Y acompañarlo con un rico pan casero. A ver cómo está. No está como el de mi abuela, pero está exquisito. Espero que lo hagan. Gracias. 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 Gracias.